Bueno, yo creo que todas las personas tomamos decisiones, al final nos podemos equivocar o no. En ese momento, Julen, su intención era terminar el Mundial y firmar por el Madrid. Bueno, luego son decisiones del presidente de la federación y el míster en ese caso que, bueno, se decidió que no continuara más. Fue un palo para todos y yo tengo una grandísima relación con él porque, bueno, siempre lo he dicho, aparte de lo profesional, me ayudó muchísimo lo personal. Cuando quizás no está pasando del todo bien y le tengo un gran cariño y ojalá que pueda mantener su trabajo. Es verdad que al rival que se fuera no me gustó, pero yo creo que, bueno, le deseo a todo el mundo el bien y su bien es seguir en el Real Madrid. Y, bueno, espero que se quede mucho tiempo por él, ¿no? Porque se lo merece. Es un grandísimo profesional que se vive por todos los equipos que ha estado. Yo lo he vivido en la selección y, bueno, siempre sé lo mejor.